Hola botineros, ¿cómo están? Ángel Di María fue suplente e ingresó en el segundo tiempo para cerrar la victoria 2-0 con un golazo de Juventus contra la Especia. Ahora, un dato que preocupa a todos los argentinos. ¿La inflación? No. Julián Álvarez apenas disputó 471 minutos de los 1170 posibles entre todas las competencias posibles con el Manchester City en este 2023. Es decir, de los últimos 13 partidos que jugó el City, solamente hubo presencia delantero argentino en 5 de ellos. ¿Dónde debería irse Julián en la próxima temporada? Deja tu opinión en los comentarios. Si vos querés enterarte de todas las noticias del fútbol argentino y también del fútbol europeo, te invito a instalarte gratis la app de OneFootball. Una vez que la tengas instalada, lo primero que tenés que hacer es activar notificaciones de tus equipos, competencias y jugadores preferidos. Y así vas a recibir al instante las novedades. Además, dentro de OneFootball hay mucho contenido multimedia para disfrutar. Y hasta podés ver fútbol en vídeo. Descargate gratis la app de OneFootball con el link que está en la descripción o usa el código QR que aparece acá en pantalla. Lionel Messi le dio el triunfo al PSG al minuto 95 y de tiro libre con un golazo para sellar de manera agónica el 4-3 sobre el Lille. De esta manera, cortaron una racha de 3 caídas consecutivas. El partido había arrancado de la mejor manera para el conjunto dirigido por Galtier, ya que Kylian Mbappé puso en ventaja a su equipo al minuto 11 y Neymar estiró la ventaja a los 17. Pero el Lille tuvo una impresionante reacción y dio vuelta al marcador 3-2 a través de tantos de Diakité, Jonathan David y Jonathan Bamba. Cuando todo era desesperación para el conjunto parisino, que iba a conseguir su cuarta derrota consecutiva, Mbappé logró el 3-3 al minuto 87. Y la pincelada final llegó de la mano de Messi. El campeón del mundo puso de tiro libre el 4-3 definitivo con una exquisita definición al palo del arquero. Durante el partido, llamó la atención que el director deportivo del PSG, Luis Campos, bajó el campo de juego para discutir con el cuarto árbitro y dar indicaciones a los jugadores, pasando por encima de la autoridad de Galtier. Otra cosa para mencionar es la lesión de Neymar. El brasileño se torció el tobillo y se fue con claros signos de dolor. Habrá que ver si llega al partido revancha por Champions League ante el Bayern Múnich. Por supuesto, en redes sociales se generó revuelo y comentarios, porque otra vez se lesionó en mes de febrero, durante los carnavales cariocas y a días del cumpleaños de su hermano. Con su golazo frente al Lille que le dio la victoria al PSG, Lionel alcanzó los goles de tiro libre que tenía Diego Armando Maradona, 61. Y más allá de que fuera el responsable de que el equipo parisino gane el encuentro, L'Equip sigue contra la pulga y le pusieron apenas 5 puntos a su actuación. ¿Coincidís? Sergio Ramos elogió a Messi. Ya no me sorprende lo de Messi. En el Barça estaba acostumbrado a decidir los partidos como lo hizo hoy. Me alegro de que ahora esté en mi equipo. A solo dos semanas de su debut en la Serie B de Italia, Mauro Sarte recibió una pésima noticia, ya que sufrió la rotura de ligamentos de su rodilla izquierda. Deberá pasar por el quirófano y a sus 35 años estaría varios meses sin poder jugar. River volvió al trabajo este domingo por la mañana en el predio de Seiza, con la cabeza en el compromiso con Banfield del próximo miércoles, por el desempate para la definición del trofeo de campeones 2020 ante Boca. La principal novedad pasó por las presencias de Nicolás de la Cruz y Paulo Díaz, quienes volvieron a sumar minutos junto a los juveniles después de las lesiones que lo marginaron en el inicio de este año. Carlos Zambrano debutó con la camiseta de Alianza Lima en el Clásico Frente Universitario de Perú, vio la tarjeta roja y cuando se fue de la cancha provocó a los hinchas del rival con un gesto. El domingo del fútbol argentino empezó con el Clásico entre Unión y Colón, que terminó en empate 1-1. En el comienzo del encuentro, Guanchope Ávila fiel a su estilo marcaba el 1-0 para el Zabalero, pero se encontraba en Opsay. A los 21, Agüed puso en ventaja al tatengue. Sin embargo, en el complemento, la visita llegó a la igualdad de la mano de Perlaza a los 7. Sara Legui, el detalle del Zabalero que está en la cuerda floja, dijo que tiene más fuerzas que nunca, después de no haber perdido por primera vez en el torneo. Si con cero puntos tenía fuerza, con un punto me siento talzán. Tengo la misma fuerza. No veo a ellos que se entregan. A veces los resultados no se dan. Y es un camino en la parte de la semana del laboratorio, de armar un equipo para que pueda ganar. Creo que hoy quisimos intentar ganar y casi pudimos ganar hasta la última jugada. Pero es fútbol, es fútbol. Tengo más fuerza que nunca por esta camiseta y por estos colores. Después de la dura derrota con Talleres, Boca se recuperó como local en la Bombonera y venció por 3-1 a Platens. A los 9 minutos y a la salida de un córner, Nicolás Figal puso de cabeza el 1-0. Pero tan solo dos minutos después, el calamar llegó a la igualdad por intermedio de Cerveto, aprovechando un error en la salida de Chiquito Romero. Más tarde, el mismo arquero tuvo un manotazo salvador para salvar y mantener el 1-1. A los 35, tras una gran presión y corrida de Langoni, al que Arce le tapó su remate, Merentiel apareció para establecer el 2-1 y marcar así su primer gol con la camiseta Ceneiser. Después de convertir de rebote, el delantero lo festejó con todo de cara al alambrado de la Bombonera. Ya en el complemento, al minuto 30, Norberto Briasco liquidó el encuentro y puso las cosas 3-1 después de un enganche y un remate cruzado. Grito de gol y desahogo total. Como dato, en lo que va de esta liga profesional, el paraguayo Oscar Romero es el futbolista que más participó en los goles de Boca. Con los dos pases gol ante Platense y el tanto que había convertido ante Atlético Tucumán, participó del 60% de los goles de forma directa. Además, hoy fue una de las figuras del equipo de Ibarra. En la previa al partido, Martín Palermo, que regresó a la Bombonera, se llevó un gran recibimiento por parte de los hinchas y de los dirigentes del club. El titán no pudo evitar emocionarse por el gran homenaje que le hizo todo el estadio. ¿Y vos cómo viste el rendimiento de Boca? ¿Quién fue el mejor jugador y quién no debería salir del once inicial? Deja todos tus comentarios ahí debajo. Sí, la verdad que es una sensación hermosa. Ya lo venía soñando hace un montón. Y la verdad que hacer un gol en la cancha de Boca para mí es muy satisfactorio. ¿Qué diferencia encontraste entre el partido anterior que no hablaste a este? ¿Cuál es la diferencia que encontraste? Que no hablé. También en conferencia, Ibarra dijo Los jugadores lo hicieron bien, fue difícil, Platense es complicado, pienso que por momentos encontramos un buen juego, tuvimos situaciones de gol, pero terminamos con un resultado bien merecido. Además, habló sobre Langoni y Melentieri. Me gusta que me compliquen, es el trabajo de los jugadores, queda en mí resolverlo y ponerlo mejor en cancha. La competencia se genera de esa manera, es lo que queremos lograr. Y le agradeció a Riquelme por los elogios. Sobre lo que dijo el vice, solo tengo que agradecer y seguir trabajando. A la vuelta a la bombonera, todo genera una situación muy movilizante internamente, que después del 2015 que había sido la última vez que había venido, siempre son palabras para seguir agregando al sentimiento de lo que genera para mí volver a la cancha de Boca y recibir el recibimiento y el cariño de la gente. Ya todo lo dije cuando me retiré, ya todo hablé, ese cariño y ese respeto que tienen hacia mí, es algo que no se borra tan fácilmente. Y tras la victoria contra Boca, Talleres consiguió otro gran triunfo en Córdoba. Fue 2-0 contra Central Córdoba de Santiago del Estero, con goles de Piscini a los 3 minutos y Michael Santos a los 13. Ambos fueron en la primera parte. Independiente no levanta cabeza y volvió a perder de local. Esta vez fue con Defensa y Justicia 2-0. Los tantos fueron de Huita Fernández a los 7 del primer tiempo y de Solari a los 33. La tabla de posiciones muestra como líder Alanuz con 12 puntos, seguido por Huracán con 10 unidades y más atrás aparecen Talleres, Defensa y Justicia y River con 9. En cuanto a los goleadores del torneo son Bruno Sepúlveda de Barraca Central, Gondú de Sarmiento de Junín y Mateo Retegui de Tigre, con 4 tantos cada uno. Si te gustó este video, deja tu like y suscríbete al canal. Y nosotros nos encontramos en la próxima entrega. Chau chau.